Catamayo rindió justo homenaje al maestro Manuel Serrano Granda, uno de los más grandes representantes de la cultura del cantón, creador del escudo a Catamayo y fundador del Museo de Arte Contemporáneo que lleva su nombre, y fue donado a los catamayenses. Quiero hacer público el agradecimiento por parte del NAD municipal, el agradecimiento de todos los catamayenses para usted, licenciado Manuel Serrano. El legado de Manuel Serrano Granda queda plasmado en las expresiones artísticas de los catamayenses, porque el Museo de Arte Contemporáneo será el templo cultural, donde se materialicen las ideas, las concepciones y aspiraciones de cientos de artistas que no tuvieron un espacio necesario ni el apoyo respectivo para perfeccionar sus habilidades. El maestro va a durar toda la vida aquí, aquí va a estar el sentimiento vivo del maestro, en cada esquina, en cada espacio, en cada lugar. Bueno, vamos a sentir su aliento, vamos a sentir su presencia, porque el maestro no nos va a faltar nunca, porque nosotros le vamos a dar vida a este espacio. Y qué mejor que nuestra amiga, la alcaldesa, a quien le debo tanto respeto y admiración, sea ella la que acoja como gobierno seccional, pero más allá, sino como ser humano, que acoja este gran esfuerzo, este gran sacrificio. Diferentes expresiones artísticas maravillaron a los presentes. María del Cielo Yepes deleitó con una pieza de ballet y la interpretación del Pentagrama Nacional con el tema Desdichas. Las alegorías de las escritoras María Dolores Reyes de México, Grimaneza Reynoso y Judit Ruiz de Catamayo, la interpretación musical del grupo instrumental del Conservatorio Salvador Bustamante Selly y el grupo de arte circense Mundos Opuestos. Pero tu polen, sembrado en mí, ven, no tardes, mira, mis pestilas se encuentran abiertos. Ser de extraordinarios dotes, su nombre es Manuel Serrano. Este gran trabajador, visionario y optimista, le entregó a Catamayo su espíritu progresista. La alcaldesa del Cantón Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, entregó una pintura con el retrato del homenajeado. La obra plástica fue elaborada por su hijo, Pablo Montero Guerrero. Dice, aquí está cristalizado en este retrato el sentimiento, la personalidad de Manuel Serrano. Por ello, pues con mucho cariño, le hacemos la entrega de este retrato. Diferentes expresiones de cariño fueron depositadas en el corazón de Manuel Serrano Granda, empresario, artista plástico y poeta, en agradecimiento por la donación de sus sueños y aspiraciones. De ver una ciudad floreciente de arte.